Hecho más presiones de este super vídeo, ya que dejen su like, suscríbanse, activen la campanita porque les traigo el segundo capítulo de una serie que les prometí pero pues me demoré como tres meses en traerlo porque pues ustedes saben que yo soy bien mongolo explicando pues las maneras en las que yo practico, los trucos que utilizo entonces presten atención a este vídeo, o sea escúchenlo, voy a hacerlo completo porque de verdad que soy un mongolo completo, lo intenté para que pues yo sé que a ustedes les interesa les gusta, o sea bueno si les gusta más bien dejen su like, déjenmelo saber en los comentarios y pues nada gente, disfrútense el vídeo y los amo con todo mi corazón y bueno chicos estamos aquí en el pvp y es que bueno, lo primero que van a ver es que voy perdiendo 2 a 0 y es porque el emulador me sacó y reconecté y ya había perdido 2 rondas así que vamos por debajo de 2 rondas desde el principio lo segundo que van a notar es que estoy en 1 vs 4, pero yo no les dije de cómo tenían que jugar o sea que ellos si querían venirse a los 4 se podían venir, si me entienden y jugar como quisieran, ahí le bajé el primer menos 500 de la sala para que respete el rango yo lo que quería era rematarlo para agarrar su M10 y poder matarlo pero esta gente como yo no les dije cómo jugar entonces ellos miren están reventándome el chaleco a más no poder y por eso es que yo en el vídeo anterior que había hecho así de consejo les dije que no jugaran 1 vs 4 porque esto es lo que pasa uno empieza a correr a poner paredes, a disparar locos y no practican nada entonces por eso les recomiendo que jueguen con sus amigos les digan que se vengan de 1 en 1 máximo, de 2 en 2 para que sea más reto para ustedes, si o no pero ya más yo creo que es una locura que o sea que no, no se puede simplemente no entonces aquí vi que ellos empezaron a venirse de 2 en 2 yo no les dije nada, fue decisión de ellos entonces aquí yo estaba bajito, les peguejo duro o sea eso es lo que venimos a practicar venimos a practicar, dar esos menos 500 ricos porque o sea imagínense si puedo dar 4 menos 500 en una ronda o sea en un pvp real dar un menos 500 no va a ser prácticamente nada o sea va a ser fácil y vamos a poder ganar los pvp y así es que yo practico porque miren aquí hay otro menos 500 y que pasa con jugar en 1 vs 4 que aquí son 4 jugabilidades diferentes las situaciones son diferentes algunos están así como que haciéndole al bolsito otros saltan, otros se vienen de frente otros están si me entienden detrás de una pared entonces vamos a poder practicar todo tipo de disparos así de esta manera entonces otra cosa que les digo es que sea con sus amigos ahí le metí un tiraco que sea con sus amigos para que sea puro rush porque que pasa que algunos tu les bajas video y empiezan a retroceder eso no sirve porque ajá o sea la zona esta cerrando mijo vengase bañado y miren ese tiro que acabo de dar es super importante porque sabemos que la manera mas facil de dar tiro pues es que se venga de frente que este parado hacer la del bolsito y esperar que te dispare primero pero cuando dan un disparo así de dificil a medio lado saltando lo que sea esos disparos son los que mas tienes que practicar en esta sala o sea da amarillo pierde la sala da igual no va a pasar nada muchachos pero arriesgate a dar esos disparos porque es que o sea hay mucha gente que ni siquiera intenta dar esos tiros porque pues así la verdad son difíciles y casi no salen pero como pueden ver obviamente si que salen entonces si uno lo practica pues va va o sea en un pvp real lo vas a poder dar o sea te lo prometo que lo vas a poder dar y miren ahí por ejemplo la primera bala que solté le metí un menos 500 y para tu casa dormir si o que y pues si hubiese sido un pvp normal ya pues yo me llevaba esa ronda bien épica con un solo disparo pero que pasa si no le hubiese pegado ese tiro o si no se hubiese muerto si fuese un pvp real bueno aquí se viene otra vez y le meto otro menos 500 o sea eso es lo que vamos a practicar aquí o sea vamos a intentar dar puro menos 500 con estos 4 jugadores que son como les dije o sea juegan diferente entonces o sea es un reto es un reto porque pues algunos serán más fáciles otros serán más difíciles pero pues esa es la idea de poder dar lo fáciles y lo difíciles obviamente tenemos que o sea disparar sin miedo a dar amarillo porque dar amarillo es totalmente normal o sea ahí le pegué bien rico pero no se murió entonces me terminé o sea me arrancó la ronda que la tenía que ganar pero bueno entonces yo venga se bañó que es que eso no hay nada entonces como fue y aquí se viene bañado si ven ese disparo fue bien fácil se vino bañado y pues yo lo peiné de una y bueno yo lo remato porque pues quería quería la escopeta y así entonces retrocedo y este ya se empezaron a venir de uno en uno si se dieron cuenta perdón si no lo había dicho pero por ellos mismos no porque se dieron cuenta que pues así o sea estaba imposible no entonces aquí miren yo aquí le hago la del bolsito y aseguro el disparo un menos 500 también son cosas que se tienen que hacer en un pvp y más bueno y más o sea si está practicando uno versus cuatro yo tenía que asegurar la mayoría de los tiros porque si fallaba o sea se cerraba la zona y los cuatro estaban vivos si me entienden la idea es es que matarlos lo más pronto posible si ven que ahí le pegué dos rojos bien bacanos de seguido y por la izquierda o sea aquí vamos a pegar tiros para la izquierda para la derecha cuando se vengan de frente cuando se queden haciéndole al bolsito de toda clase entonces aquí me quedé esperando al otro y le volé todos los cinco para que respeten ese que maté ahí era el más castroso me la dejaba pisada y todo eso pero bueno da igual esa es la cosa que sean diferentes y bueno también practiquen los cambios de arma porque los cambios de arma la verdad es que o sea miren yo fallo tiro yo fallo tiro pego amarillo y lo fallo pero esa es la cosa de que tú puedas aprender de tus errores ajustar la sensibilidad ajustar la velocidad con la que con la que mueves la pantalla lo que sea y poder dar el tiro si o no aquí le pegué el primero y es que la verdad estuvo bien bueno y miren por ejemplo vamos a poner que sea un pvp normal entonces ya ahí pegué no todo rojo seguido o sea si fuese un pvp normal ya se me ha o sea estuviese en el lobby hace rato entonces eso es lo que eso es gente vamos a siempre estar practicando sin miedo a perder sin miedo a que nos maten sin miedo a dar amarillo a todo miren aquí aquí que pasa unos tiros a corta distancia o sea en una ronda practicamos cuatro situaciones diferentes si me entienden o sea si entienden no sé si yo me explico la importancia de jugar así porque son cuatro situaciones diferentes en la que puedes en la que puedes perder o en la que puedes dar un menos 500 para ganar la ronda entonces vamos o sea vamos como que practicando cuatro veces más rápido de lo que lo haríamos si jugáramos un pvp contra un solo jugador bueno entonces ahí ya vieron que me chingue a uno y como les digo gente yo fallo tiro también estoy aprendiendo sigo aprendiendo todos mis malditos días porque pues soy un manco y los mancos tenemos que practicar y ahí le metí un 7 para que respete el rango porque ustedes saben como es que y aquí miren le pego un menos 500 para la izquierda que ni siquiera contó pero bueno o sea para la izquierda pego bien entonces vamos a ir para la derecha para la derecha también o sea duérmete a la verga porque bueno y entonces esa es la cosa de que ven para la izquierda uno tiene que pegar para la derecha también si tienes un ángulo difícil practicar ese ángulo y cosas así a mí a veces se me dificulta pegar para la izquierda o para la derecha da igual o sea para cualquier lado a mí se me dificulta porque yo estoy bien mucho pero yo practico y se los prometo que eso mejora mucho y miren aquí le pegué un menos 500 difícil porque iba corriendo tan difícil que este man se eliminó yo no sé y bueno y quedaba el más castroso y yo dije al más castroso siempre es más difícil matarlo yo no sé por qué y eso que no estaba haciendo nada del otro mundo entonces miren le pegué un menos 500 súper duro no sé por qué no se murió pero el caso es de que el cambio de arma yo para pvp se lo recomiendo porque es que si fallas una bala no falla la otra y si fallas las 12 idas la tercera si ya no o sea de verdad aprendan a hacerlo rápido que saca de apuro no te va a hacer ganar el pvp pero ya ven y es que este man era más castroso porque no les muestro pero me la dejaba súper pisada y pues ajá y yo lo quiero mucho y lo quiero mucho a todos ustedes pero bueno y entonces aquí miren se viene bañado y yo lo peino o sea un menos 500 nada más porque es que el video pasado que yo les traje de trucos y secretos era 200 de vida o sea yo no tenía que meterle un menos 500 para que se muriera o sea con 3 rojitos se moría pero aquí como era 500 de vida tenía que meterle un todo todo rojo para que se murieran a la chingada pero bueno entonces eso es miren se vienen bañados y los peinos y esa es la vaina que si se vienen bañaditos de frente ay que rico si o no uno los mata y pues dirían ah no Asia así es fácil pero es que ya sabemos que de frente casi la gente no se viene y menos en un PVP importante en directo cosas así entonces los disparos difíciles que ya he dado varios difíciles como como hacemos para practicarlo y es que es eso de que miren este se viene bañado aunque ese estaba difícil por lo pegado que estaba pero miren este disparo este disparo es uno de esos que en los directos tú dices a la vida si me entienden que dice como los pega y es porque uno los practica y después en el directo uno los tira sin miedo porque sabe que los puede dar si tú no practicas esos disparos difíciles no los vas a dar ni en directo ni en un PVP porque no te vas a atrever ni a dar el disparo ahí o sea eso estaba tan difícil bueno está aquí como que se engolió o sea como que como que me regaló la ronda pero yo no no me regaló ronda o sea yo la iba a ganar sí o sí se lo juro ya me había bajado los tres por uno no o sea bueno eso da igual entonces aquí yo dije no voy a empatar esta ronda sea como sea y aquí miren se queda parado y enseguida que se queda parado o sea es que esa es la vaina que nos den una apertura y enseguida volar en la gente ya te estaba haciendo de moto y a dormir por Castrozo y ahí si ven fue por un o sea por un centímetro que no le volé estos los hicos o sea y aquí aprendemos a como que a reaccionar rápido porque pues ese man saltó de frente ahí yo volteé ya venía y pues tiré el disparo de una o sea casi no se lo pegué pero de verdad ustedes lo ponen ahí en cámara lenta y eso fue un centímetro lo que faltó para volarse pero bueno y aquí si se viene bañado y a dormir porque como fue sí o no y entonces el otro bueno estaba jugando a Desert y yo también le quise jugar a Desert le volé la jeta él no me había pegado nada entonces ajá como que la zona ya cerró por eso vuelvo y les digo jueguen con amigos para que el rush sea rápido o sea tienen que ser pvp rápido o sea la zona viene muchachos algo que me enojó en esta última ronda porque pues o sea eso me molestó porque ya ven que ahí le pegué duro y entonces este man o sea él no se va a retroceder a curar este man sabe que es para practicar o sea bueno no sé si sepa pero pues no tenía afán de curarse ni nada y me lo bajé sí o no de una entonces voy por el otro que ajá como se estaban midiendo de uno en uno así pude practicar vuelvo y les digo o sea no así de uno versus cuatro no practiquen pues van a perder la sala entonces aquí también este salta y le volé todo el hocico ya ven que para la derecha yo estaba fallando muchos tiros pero ese le hice la del bolsito y se lo pude se lo pude pegar todo 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 entonces para que ustedes vean que uno practicando que uno aplicando técnicas puede o sea puede mejorar muchísimo y bueno entonces aquí estos manes se hicieron los mongolos y esperaron que la zona cerrara que cerrara y ya o sea yo que podía hacer bueno ahí ya yo estaba desesperado por eso no se lo pegué aquí este fue de suerte va para su casa y ya esto sí ajá no fue mi culpa espero que les haya gustado el video dejen su like suscribanse más videos así de consejos lo que sea espero que les haya servido que si sientan que no sé nos vemos y nos vemos mañana en un próximo video chao chao